Un minuto dice antes, los primeros camisas de iglesia, era muy similar a esto, así que estatura... ¡Fuego! 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 No te va a estar buenito, no te va a estar bueno. Ya, pero dale. Pero dale, dale. ¡Fuego! ¡Fuego! Ya, dale, déjale, oye. ¡Fuego! 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 Ya, pero dale. ¡Fuego! Ya, hombre, oye. ¡Fuego! ¡Me ciego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El de gorro en ploma! ¡El de gorro en ploma! ¡Está con cuchillos! ¡Con cuchillos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡La policía! ¡Aquí está! ¡Ay no le cogen, ve! ¡No le cogen todavía, ve! ¡Ahí está el mar, ve! ¡Ahí está el mar! ¡No le cogen! ¡No le cogen! ¡Que le coge allá! ¡Que le coge allá! ¡Que le coge allá! ¡No le coge allá! ¿Es el blanco o no? ¿Es el pucho o no? Nada, nada. ¿Es el pucho? ¿Es el pucho? ¿Es el pucho? Sí. ¿Sí? ¿Ya hay la cerveza? ¿Ya hay la cerveza? Ya hay el alcohol y el agua en la cerveza. Ya le cogieron hacia afuera, ya le cogieron hacia afuera. Y ya le cogieron hacia afuera, ya le cogieron hacia afuera. Ya le cogieron hacia afuera, ya le cogieron hacia afuera. Ya le cogieron hacia afuera, ya le cogieron hacia afuera. Ya le cogieron hacia afuera, ya le cogieron hacia afuera. ¿Quién quiere salirse por ahí? ¿Quién quiere salirse?